Trabajo ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Buenísima, vale, vale! ¡Espérate! 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 ¡Listo! ¡Bueno! ¡Corre! ¡Corre! ¡Claro, papá! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡ijeje! ¡Hele robamos denie! ¡Esir! ¡Oh, no! ¡Espérate! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Dies! ¡Gol! ¡Bien bolcón! ¡Bien, partid! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Alquín, alquín, alquín! ¡La pida! ¡Se사ocks! ¡Tenela, ahí, tenela, ahí! Subida, buenísima. Arco, arco. ¡Ojo atrás! ¡Arriba, Botín! ¡Bueno, bueno! ¡Ven! ¿Eh? ¡Salti, Salti! ¡Salti! ¡Salti, sigo! ¡Gol! 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 ¡Salti, sigo! ¡Gol! 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 ¡Apuela! ¡Vamos, viejo Oco! Bueno, primero vamos con Juancito Bonacosa De penal, pero un gol que vale 3 puntos Son importantísimos, ¿no? Sí, el trabajo de todo el equipo Gracias por suerte puede hacer el gol Pero el equipo juega un partidazo, mucho huevo Bueno, y Imperiali Que me dijo cuando salió Ya transcurrió la mitad del segundo tiempo Dice, nunca una nota, güey Son muchos años y nunca me hiciste una nota, ¿viste? Ya estuve en el programa, encima Bueno, pero estuviste en el programa Sí, bueno, pero viste, no es lo mismo La nota del partido es importantísima Igual triunfo, ¿no? Sí, la verdad que sí Los chicos, el esfuerzo que hacemos día a día Con los chicos es impresionante Y hay algunos que no son de acá Y viajan y le ponen huevo a la cosa Y la verdad que estamos ahí De atrás y yendo a lo de arriba Bueno, no sé si se juega un buen fútbol, exquisito Como lo hacía Sarmiento Y no llegaba el gol Ustedes con un poquito menos de fútbol Pero con fuerza, con garra Como lo hemos visto muchas veces Llegan al triunfo Y van trepando en la tabla Sí, un rival admirable, la verdad Nosotros hicimos mucho esfuerzo Y ellos hicieron un buen partido Bueno, lo viven con una pasión increíble, ¿no? Provincial, hemos visto muchos partidos Pero gritan, corren Son casi los 16, 17 jugadores Son técnicos Todos gritan y dan instrucciones de afuera Y el tema, son muchos años en el club Y los chicos se criaron chiquitos en el club Y aman esta camiseta Para nosotros es lo más cercano A estar en una primera edición Y jugar para el equipo de Nuestro Amor Y este es el equipo de Nuestro Amor Entonces lo respetamos Y le ponemos la pasión que se merece el club Qué buena palabra, gente, pasión Si no sabes el nombre del programa Esta nota no sale Pasiones Rosarinas Ahora sí Bueno, muchachos, a disfrutar Y suerte Bueno, gracias, muchas gracias Hasta luego